¿Qué es la lucha contra un enemigo público en todas partes del mundo? ¿Qué es la trata de personas? Deshace familias, deshace vidas, destruye psicológicamente a las personas, son muchas, pero aunque solo fuera una, es muy importante. Y pedir que se puedan hacer también los censos dentro de la delegación, ahorita donde estamos trabajando en Cuauhtémoc, para saber cuáles son los puntos de trata, cómo están operando, porque en Cuauhtémoc hay mucha trata. Los tratantes no descansan y están las 24 horas del día acechando a nuestros seres queridos. Es muy importante que nos acerquemos a todos y decirles, la prostitución no siempre es consensuada. Una de las maneras de poder trabajar con esto es tener información. Los censos nos pueden dar toda esa información de qué podemos hacer y dónde podemos ir a trabajar para poder erradicar este mal que de verdad se ha convertido en el segundo problema del crimen organizado en nuestro país y que quisiéramos que no le sucediera a nadie. Yo soy esa persona que yo estuve sufriendo en trata de personas. Yo sé lo que se siente ser esclavizada. Yo sé lo que se siente ser explotada sexualmente las 24 horas del día. Solo porque nos ven con una faldita, con tacones, pintadas, piensan que no tenemos nada que ver con ustedes o con muchas personas. Pero claro que sí. Como todos ustedes, tenemos familia. Tenemos a alguien que nos espera en casa y que a lo mejor nunca nos va a encontrar. Hoy, gracias a Fundación Camino a Casa, estoy bien. Nos exigen algo que no podemos dar. Ahora, verdaderamente yo también exijo, exijo el censo de todas aquellas que verdaderamente son libres de elegir lo que quieren. Hoy estoy contenta porque voy a ir a un viaje donde nunca me imaginé ir, donde de verdad que voy a conocer a gente que ha pasado por lo mismo y vamos a contar nuestras experiencias. Pidiendo un censo, porque bueno, se ha hablado de censos de otras naturalezas, pero no del tema de trata de personas. Yo quisiera que así como se contabilizan puntos en esta ciudad para trabajo, pues que hiciéramos los puntos donde pudieran estar estos niños o niñas, sobre todo jovencitas como son las hijas de estas mamás que están con esta angustia, con esta preocupación de encontrarlas. El tesoro de México son los seres humanos y por eso estos seres humanos que están desaparecidas necesitamos acciones e iniciativas que ayuden a que esto se evite y no iniciativas que provoquen más desapariciones. Podremos dar respuesta a esta gran exigencia que está banderada por una de las virtudes cardinales, por una de las más importantes virtudes que es la justicia. Que podamos estar muy atentos de todas y de cada una de las personas que hoy están desapareciendo en el país y que podamos evolucionar como nación. Hoy esta es una voz que viene cargada de esperanza, pero es una esperanza activa, una esperanza de poder erradicar de una vez por todas este gran flagelo de la trata de personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!